El Cielo Su vida en este mundo no fue fácil Mucha gente la quiso juzgar Pero siempre reaccionó inteligente Era generosa, llena de humildad En su cara siempre había una sonrisa En su boca siempre dijo la verdad La dama, la diva, la mujer sensible Una gran señora dando su amistad La dama, la diva, un gran ser humano Sencilla en su trato, llena de lealtad Siempre bondadosa con cualquier hermano Vives en nosotros, tienes tu lugar Y en nuestros corazones Siempre estarás Tú me dieron